¿Qué tal mi gente? Bueno, yo creo que esto pasa ya a todas las líneas, según cuenta un medio digital, ahora lo vamos a ver. Llamaban a Jaime del Burgo, la infanta Sofía y la princesa Leonor Papi, papá. Vamos a ver hasta qué punto esto pudiera ser cierto, yo sigo flipando con estas informaciones, he de reconoceros, he de reconoceros que, a ver, no es que me cueste creerlo, no es que me cueste creerlo, porque al final es verdad que han tenido relación con él y lo veían a lo mejor como un tito, no es que lo vieran como un tito, es que era su tío, y bueno, es que se le pudiera escapar un papi cariñoso o algo así, no sé, no es lo lógico, ¿no? Normalmente un tito es un tito y un padre es un padre, ¿no? Yo creo que las diferencias son evidentes, ¿no? Bueno, Leonor llamaba a papi a Jaime del Burgo cuando estaba con Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía tenían una relación muy cercana con Jaime del Burgo, de esto sí que es verdad que hemos visto fotos, pero es que es lo que os digo, es que era el cuñado de Leticia, era el tío de las niñas, con lo cual, al estar casado con Telmo Ortiz y tener fotos de ellas de la mano, pues bueno, sí, relación como tío podría tener, pero de ahí a que lo llamaran papi, me cuesta creerlo, ¿vale? Bueno, la bomba de 2023 en el mundo de la realeza ha dejado a más de uno con la boca abierta, hablamos del culebrón de la reina Leticia y Jaime del Burgo que según este último tenían su historia de amor a escondida, el asunto ha salido a la luz gracias al propio escuñado de la consorte, resulta que Leticia, la misma que sonríe en los actos oficiales, le habría mandado mensajes de amor a Jaime del Burgo que harían sonrojar a cualquiera, un amor, un amor llevo tu pashmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya, según las revelaciones del propio Jaime en la antigua red social X, conocida como Twitter, para darle más morbo al asunto acompañando al mensaje con un selfie de Leticia embarazada frente al espejo. Insisto, tanto una cosa como la otra, tanto una foto como la otra, no me parecen reveladoras, son fotografías que como cuñado ha podido tener y pasárselas él mismo desde, además si veis el teléfono que lleva la reina Leticia en el propio selfie, aparte de que dicen que incluso es falsa la fotografía, pero bueno, incluso el móvil que lleva ahí la reina Leticia es súper antiguo, estamos hablando de que esa foto, independientemente de que estuviera embarazada, pudo ser cuando estaba con Thelma Ortiz, que cuadra la fecha, con lo cual, pues bueno, ¿quién no tiene fotos de su cuñado o de su cuñada en el móvil? Bueno, Jaime del Burgo alimenta el mayor escándalo de la reina Leticia, aquel mensaje desapareció misteriosamente, sin embargo, unas semanas después, el mismo mensaje de Jaime del Burgo resucitó el tema, explicó por qué borró ese mensaje y soltó más detalles sobre esos encuentros con Leticia, volvió a subirlo todo con la fecha del borrado para dejar de entender que, bueno, que la había resubido, ¿no? Bueno, la casa real, como era de esperar, está en modo silencio total, bueno, ya sabéis que la neutralidad que tienen, a no ser que sea gravísimo, no lo comentan, a mí esto sinceramente me parece gravísimo, creo que deberían emitir un comunicado, pero bueno, esa es mi opinión personal, esto no quita que yo le esté dando la razón a Jaime del Burgo, sino que es verdad que, oye, el hecho de que Jaime Peña Fiel haya sacado un libro comentando esta infidelidad, posible infidelidad, al menos debería ser aclarada, y segundo, oye, veintitantos millones de personas han visto este tuit, creo, creo que un comunicado no estaría mal, y por supuesto por parte de Jaime del Burgo una prueba contundente, ¿no? Bueno, como decía, algunas fuentes aseguran que Jaime se lo ha inventado todo argumentando que es la palabra de uno contra la del otro, además hoy en día trucar una foto es más fácil que hacerse un selfie, bueno, creo que en algún sitio he visto como que estaban desmontando como que la fotografía era falsa, ¿vale? Bueno, pero aunque la verdad está en el aire, lo que sí es seguro es que Felipe VI vivió en una completa ignorancia, ni se imaginaba que su mujer y Jaime del Burgo podían haber sido algo más que amigos, de hecho, mientras Felipe estaba fuera de Madrid o de España por compromisos oficiales, era Jaime quien se encargaba de echar una mano con las pequeñas Leonor y Sofía, y no solo eso, hasta compartían vacaciones con la familia real al completo. Parece que Leonor y Sofía tenían una conexión especial con Jaime, para ellas era como un segundo padre, la princesa incluso llegó a llamarle papi en algún momento cariñoso, hay imágenes de la época en las que se les ve a todos paseando junto con la infanta Sofía agarrando de la mano de Felipe, pero Leonor yendo con Jaime. Insisto que sí, que estas imágenes sí son reales, que le dio la mano, que es que era su tío, pero de ahí a que lo llamara papi, que tampoco, no creo que fuera del todo grave, sí ahora conociendo el contexto de que ha hecho de amante, pues sí que cobra un poco de relevancia, pero no creo que lo llamara papi. Se le ha podido escapar siendo muy pequeña, pues sí, hay muchos niños cuando tienen 2-3 años, le dice papi a todos los hombres, ¿no? También puede ser, ¿no? Sí, en fin, tampoco le daría mayor importancia, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí la información, bastante incrédulo con que le llame papi, tampoco le daría importancia, a lo mejor en este contexto sí que sería muy pomposo el hecho de, oye, pero papi, ¿por qué? ¿Por qué ha estado con Leticia? En fin, yo hasta que no haya pruebas sigo pensando lo mismo. Mi gente, espero vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.